Vamos a darnos una vuelta por el mundo. En este caso nos vamos a ir a Amsterdam, pero sin movernos de casa. ¿Por qué? Porque podemos recorrer la casa de Anna Frank, histórica casa, y justamente ayer hubiese cumplido 90 años Anna Frank. Y es por eso entonces que Google Arts and Culture, de Arte y Cultura, lo que hicieron fue un recorrido virtual por la antigua casa de Anna Frank y que cualquiera de nosotros podemos acceder a través de un simple link, ponemos Google Arts Anna Frank y ahí podemos ingresar. Y eso vamos a ver. Si no tenemos la posibilidad económica, el tiempo o lo que quiera que sea para darnos una vuelta por la casa de Anna Frank en Amsterdam, podemos recorrerlos desde nuestra compu, podemos recorrerla desde nuestro celu, a través de la realidad virtual. Y con esa posibilidad también podemos revivir un poco de la historia de Anna Frank. Y además también esto puede ser utilizado, digo, para docentes, puede ser utilizado por profes, puede ser utilizado por chicos también que quieran compartir una experiencia para entender un poquito más de este caso paradigmático de la historia mundial, entender de qué se trató el holocausto, entender un poco más comprender y conocer la casa, que es histórica, cualquiera que haya leído el libro, que haya visto la peli, sabrá un poco más, pero estar ahí está buenísimo y es una experiencia increíble. Si no se puede estar físicamente, esta opción de Google está buenísima para justamente no olvidar estas cuestiones, no olvidar estos temas y acercar a los más chicos que quizás no son tan cercanos justamente, valga la redundancia, a esta historia, a entender un poco más de qué se trató la historia de Anna Frank, Otto y toda la fría. Bien.